Luis Reyes Enríquez el Z-12 quien también era conocido como el Rex uno de los fundadores de los Zetas que estaban formados por ex militares. Terminó sus días siendo asesinado de más de 20 puñaladas en su cuerpo y cuello en el penal de Nuevo Laredo donde no tenía ni 24 horas de haber llegado, pero no todo terminó a los criminales que lo mandaron a asesinar no les fue suficiente haberlo matado ya que después su cuerpo fue robado de una funeraria por el cártel del noreste, CDN. Para después aparecer descuartizado sus restos en los tres penales de Nuevo León hasta donde los sicarios del CDN lo fueron a dejar con un narcomensaje para los Zetas de la vieja escuela. Todo comenzó el sábado 17 de noviembre cuando fue enviado del penal federal en Miauatlán, Oaxaca donde se encontraba desde el 2016 al penal de Nuevo Laredo, donde lo controlan los del cártel del noreste. Solo horas después de haber ingresado al penal fue asesinado con armas insoportantes, en las imágenes que difundieron se observa el cuerpo del Zeta 12 con la misma ropa con la que había ingresado pero con la playera alzada y se ven decenas de cuchilladas en su cuerpo. Así fue ingresado al penal de Nuevo Laredo horas antes de ser asesinado alrededor de las 6.30 del pasado sábado 17 de noviembre, personal de seguridad fue notificado que se escucharon gritos en el área de observación del centro de ejecución de sentencias de Nuevo Laredo, detalló el CNS. Las autoridades carcelarias encontraron el cuerpo de Reyes Enríquez con múltiples heridas causadas por arma punso cortante, de manufactura rudimentaria. El Zeta 12 apenas había sido trasladado a esa cárcel en las primeras horas del mismo sábado por un delito de homicidio, según la CNS la funeraria donde fue robado su cuerpo por un convoy del cártel del noreste. Después de esto su cuerpo fue enviado al CEMEFO donde estuvo varios días hasta que fue entregado a una funeraria en Nuevo Laredo donde presuntamente sería enviado a sus familiares pero el cuerpo del Zeta 12 fue robado la tarde de ayer por un convoy de sicarios del CDN de la funeraria Valdez en Nuevo Laredo, para trasladarse hasta Nuevo León y dejarlo descuartizado durante la madrugada de hoy en hieleras y bolsa cerca de los penales de Cadereita, Apodaca y Topo Chico donde los criminales dejaron un narcomensaje para sus rivales de los Zetas vieja escuela. Los restos fueron esparcidos de la siguiente manera, guión uno hielera en terreno cerca de penal de Cadereita, guión uno hielera en parada de camión, cerca cerezo de Apodaca, guión uno hielera y bolsa de plástico en la banqueta cerca de penal de Topo Chico el narcomensaje decía lo siguiente, así terminó este traidor del Zeta 12 fundador de los Zetas y de la vieja escuela para todos los malagradecidos y traidores que mordieron la mano a les dejo un regalo para que lo disfruten y vean que esto no es un juego hicieron su desmadre por este pente y valieron merga sigue la limpia perros así van a terminar en cachitos como este perro ya no se enguilen raza de los penales con sus encargados porque les pasará lo mismo aquí quedó su patrón de ustedes vieja escuela imagínense que les esperará a ustedes cuando salgan AT operativa CAFE Fuerzas Especiales CDN Reyes Enríquez el Zeta 12 era uno de los personajes más cercanos a Ociel Cárdenas Guillén, el mata amigos y ex líder del cartel del Golfo en 1998 fue enviado a Tamaulipas, en el noreste del país, como agente de la desaparecida Policía Judicial Federal, PJF tras la captura de Cárdenas Guillén en 2003, Reyes Enríquez amplió las actividades de los Zetas al tráfico de personas, secuestro y extorsión a empresarios en 2007, cuando fue detenido por primera vez, había establecido una amplia red de tráfico de drogas en la zona metropolitana de Monterrey especialmente en San Pedro Garza García, el municipio más rico del país el Zeta 12 fue detenido por la Policía Federal en agosto de 2016 en Nuevo León acusado de realizar actividades delictivas en ese estado y en San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México para los Zetas el entonces titular de la División Antidrogas de la Policía Federal dijo que Reyes era fundador y líder de ese grupo además de generador de violencia y responsable del trasiego de drogas en los estados de Nuevo León y Tamaulipas los Zetas comenzaron sus operaciones en el noreste del país, pero luego se extendieron al centro y sureste antes, Reyes Enríquez había estado encarcelado de 2007 a 2015 por cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, narcotráfico pero el juez le concedió una sentencia absolutoria la Fiscalía Mexicana obtuvo una apelación a su favor y se ordenó su recaptura pero el Z-12 ya había sido liberado su nueva detención llegó casi un año después de haber sido liberado en abril de 2015 Más información en el blog del narco.com